Bueno, esto ya se acaba. Yo soy Amaya, la maestra. Aquí tenemos a nuestra superajunta, Tania. ¿Qué tal? Y nada, nos ha encantado participar en esta aventura. Ha sido un progreso increíble el que hemos visto en los chicos. Especialmente al enfrentarse a la cámara, que no lo habían hecho nunca. Y hay algunos que nos han sorprendido muchísimo. La mayoría de cambios a lo mejor ustedes no los ven, pero nosotros que llevamos un par de años trabajando con ellos, vemos pequeñas cositas y la verdad que estamos encantadas. Bueno, Tania, diles algo a nuestros amigos. Bueno, que nos ha gustado un montón participar en vuestro proyectito y espero que ganemos, consigamos algo. Y si no, este año hay trabajo buenísimo. O sea que muchísimas cosas. La Junta viaja con nosotros. Un besito fuerte y nos vemos el próximo año. ¡Mua!